I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide, no matter what we breathe, we still are made of greed, this is my kingdom come, this is my kingdom come, when you see my kingdom come. Pues aquí tenemos a otra perlete, ¿qué tal? Muy bien, preséntate. Bueno, pues me llamo Maya Sánchez Tomás y soy de la falla a grabador Jordan, escultor pastor La Fonteta. Es largo, ¿eh? Un poco. Para que luego te digan La Fonteta. Sí. ¿A qué falla vas? A La Fonteta, con todo el nombre que tiene. Sí. A mi falla le pasa lo mismo, un montón de nombres, pero luego decimos el parotet. Vale, ya está. ¿Para qué se han calentado dentro de la cabeza? También. ¿Sector y agrupación? ¿Cómo es lo mismo? Así ahorramos. Cuatro carreras. Muy bien. ¿Cuántos años eres fallera, Maya? Soy fallera desde que tengo dos años. ¿Sempre la misma falla que esta? Sí. Muy bien. ¿El nombre de los papás? Sara y Vicente. ¿Sara y Vicente y hermanos? No. ¿Pero qué pasa en este sector que no hay hermanos? No sé. Muy pocas me han dicho. Sí, tengo un hermano más mayor, más pequeño. ¿Tú quieres? No. ¿Por qué? Porque así es todo para mí. ¡Mira la otra! Pero es más aburrido. No, no. Pues claro, llegas a casa. ¿Qué haces? ¿A qué juegas? Pues juego, pues no sé, con mi madre. ¿A qué? Con mi padre. ¿A qué? A juegos. ¿Cuál es tu juego favorito? No sé. Así que... Vamos a jugar a algo. Ese va el primero. Pues no sé, tengo muchos. Es que también depende del día. Hoy, por ejemplo. También, también depende del sitio. Porque cuando estoy con mi pueblo, en mi pueblo, me gusta más jugar al parchís. Pero en cambio, cuando estoy con mi casa, pues cada día me apetece jugar a uno. Hoy, ¿a qué jugaríamos, por ejemplo? Al dominó. ¿Y cómo lo llevas? Pues en mi pueblo... ¿Te sabes los trucos de la gente? Porque hay gente cuando juega en pareja que se los aprende. Yo nunca he podido. Yo es que hay como una semana cultural en mi pueblo. Entonces hay un montón de cosas. Es como todos los días durante una semana hay como un montón de juegos. Entonces, un día toca notación, otro día toca carrera. Entonces quedé tercera en parchís y segunda en domino. O sea, que este año ya tienes que ganar todo. Eso es vero. Hombre, has practicado, ¿no? Sí. Pues este año ya la primera. Al año que viene ya no te dejan participar. Porque, claro, si vas a ganar segunda, tercera y ahora primera, del año que viene ya no. No, porque paso de categoría. Entonces me he tocado con gente más mayor. ¿Te temerán? Al final dirán, no, 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 eh. Amaya que no se apunta a ningún campeonato que nos gana a todos. Bueno, nombre... ¿Instituto o colegio? Colegio. Dilo, dilo. ¿Qué colegio? ¿Cómo se llama? Pues Auschwitz-Mars de Picassent. ¿Y a qué curso? Quinto de primaria. ¿Quinto de primaria? Bueno, ya sexto. Sexto. Sexto, ¿y yo cuando me decís ya? No, pues ya están las puertas ya cerrándose para ir a las canciones. ¿Qué hay ya tres días? ¿Cómo las contamos, eh? ¿Cómo vamos contando los días que nos quedan de cole, eh? Eso mola, ¿eh? Y está echando ahí días. Chin, chin, chin. Y al final dices... ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡El último día ya! La asignatura es la que más te ha gustado. Uf, pues tengo dos. A ver. Matemáticas y educación física. No me lo creo. Es que mi madre es profesora de matemáticas. Dilo, por favor, me encantan las matemáticas. Tres niñas me encontré esta tarde. Dilo, dilo, me encantan las matemáticas. Me encantan las matemáticas. ¿Tu madre es profesora de matemáticas? Sí. Entonces ella, pues me machaca. ¿Y te daré trucos también? Sí. ¿Puedo poder hacer las cosas? Por ejemplo, ayer hicimos un cajute en clase. ¿Un qué? Un cajute. Vamos a ver, explica qué es eso. Un cajute es, pues, como en las tablas del cole, pues, te pones en Safari o en Google o donde sea. Cajute. Y ahí, pues, cuando está la clase y son preguntas de matemáticas o de cualquier cosa. Y tienes que ir rápido, claro. Claro. Poner, a lo mejor, el profesor puede poner el tiempo. A lo mejor, un profesor te pone 60 segundos. Otro te pone 120. Tienes que ir a hacer la operación. Entonces mi madre me dijo un truco para ir más rápido y acabé la primera. Y acabé siendo la primera en el cajute. No, si no te van a dejar jugar a nada. Ya te lo estoy diciendo yo. Al final, cuando te vean el nombre dirán, no hay, fuera. Ay. ¿En canastas también? Sí. ¿Se puede decir? No, no vamos a decir el truco, si no te pillan. No, hombre, el truco secreto. Hombre, pues, si no, luego, cuando vayáis a jugar, ya lo saben y... Algunos así... Y me pillan y, pues, me adelantan. Pues, no. ¿En 60 segundos? En 60 segundos a lo mejor te ponen, pues, no sé. Normalmente siempre divisiones o multiplicaciones. ¿Cuántas? Pues, te ponen a lo mejor... Me lo invento una fácil así. Sí, más o menos. 20 por 5. Y te ponen el resultado es este o esto. ¿Verdadero o falso? También. ¿Cuál es el resultado de esto? Y te ponen cuatro opciones ahí. Ostras, todavía es más... Pero claro, si tú lo haces aún de cabeza, lo pones el resultado, pero encima tienes que... En el colegio hay un método que se llama el método ABN, que es... Trabajas más el cálculo. Entonces, trabajas un montón el cálculo mental. Eso está súper bien, ¿eh? Para luego las cabezas no las tengamos... Solo que para hacer una suma, tienes que hacer una rejilla, como a lo mejor depende. Como sea difícil la suma, tienes que hacer una rejilla a lo mejor con 5 casillas, solo para... A lo mejor para sumar 20 más 5, tienes que hacer una casilla. Y te cuesta más hacer la rejilla que la suma. Pues sí, la verdad. Sí. Pero bueno. Eso sí hay que hacerlo. Sí. Bueno, ¿y esa qué te ha costado un poco más? Porque si te encantan las matemáticas, no sé cuál puede ser. Pues a mí la verdad es que las llevo bastante bien, solo que la profesora de naturales me hace que se me den peor. ¿Por qué? Porque no... Dan las notas poniéndose, ¿eh? Yo no te digo nada. A mí me las dan el jueves. Pero bueno, es que me tiene manía la profesora. Hoy en martes. Se quedan dos días. Se quedan dos días. A ver si te ha puesto una nota y te la cambia. No, no. No, no. Eres la mejor profesora de todo el colegio. No. Que te van a cambiar la nota. Da igual, da igual. Que no me la cambio, pero es que me cae muy bien. A ver si te suspende. No. Me puse ya un suficiente en el listening. Bueno, por nada. Te la juegas, ¿eh? Sí. Me caes muy bien, Ángela. Ve, esta la estoy diciendo. Que jueves dan las notas. Hay que quedar... Aunque luego... Cuando te la ardes en el día siguiente, di lo que quieras. Pero a partir de ahora eres la mejor. Eres la mejor. Eres la mejor profesora. Que no te quiten del colegio. Bueno, no da igual, da igual. Pero si lo oye puede cambiar aún las notas. Que esto no es así. Exacto. ¿Y actividades estres escolares? Hago natación y natación sincronizada. ¿Cuál es? Tú todo tiene que ser rápido. ¿Para ti? Cálculo mental con no sé cuántos. Madre mía, qué estrés, ¿no? No. ¿Cuál se te da mejor? Pues... Depende de la cosa. Porque en natación sincronizada, hay posturas que se vean genial y otras que se vean peor. En cambio, en natación es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo voy de crón o cuando voy de espaldas. Entonces depende. Las dos se miran muy bien. O sea, que nadan estupendamente. Sí. Ya. Esto lo tenemos chupado. ¿Hay mascotas? Sí, tengo un perro. Se llama Chocolate. ¿Por qué? Pues porque era en pandemia. Entonces, como no tengo ni hermanos ni nada, pues me aburrían. Entonces dije, vamos a adoptar un perro. Entonces yo tenía seis años y dije, el mejor nombre del mundo es Chocolate. Hombre, con lo bueno que está. Exactamente. ¡Uf! ¡Qué bueno está el Chocolate! Bueno, era o eso o Chuche. ¡Ostras! Pues está la cosa dudosa, ¿eh? Yo le quería poner o Chocolate o Chuche. Pero Chocate era más nombre chico. Entonces, como mi perro es un chico, pues dije, pero a todo haber dicho, tengo un perro, piensa, ¿tengo, tienen o tenemos? ¿Cómo que tenemos? Claro, porque ¿quién lo cuida? Pues yo me propuse que lo iba a sacar yo, pero a los dos días lo empecé a sacar mi padre. Entonces, ¿tienen? Tiene. No, ¿tiene? ¿Tiene? ¿Tu madre no colabora? No, mi madre y yo solo lo queremos bajar con él, darle lemitos, darle de comer. Ah, la parte bonita. Exacto. Y cuando está lloviendo, ¡papá, que tienes que bajar la hora del perro! Sí. ¡Ay, qué borro tenéis los dos! Vosotras allí... Nos quedamos jugando ahí con él, a darle lemitos. La parte divertida y el perro ahí tan feliz, ahí acostado, ahí. O sea, ya se dejan querer. Amaya, cuéntanos, ¿cuándo te dicen 2024? ¿Tú no te imaginabas esto? Re así. ¿Sí? ¿Era tu año? A ver, yo desde hace bastante tiempo dije, yo tengo sien en 2024. ¿Por qué? Porque mi prima fue cuando iba a pasar aquí, o sea, era en el mismo año. O sea, mi prima, cuando tenía 10 años, fue falla infantil, entonces yo también quería. Entonces dijo, va a ser en el 2024. Y por eso sí. O sea, que la tenías todo controlado. Entonces yo al principio, al final, una niña me ganaba de mi falla. Pero al final no se quise apuntar porque le da vergüenza. Entonces... ¡Wow! No, yo fui incluso a apuntarme. Yo vi como mi madre firmó para apuntarme. Yo fui a la falla. Entonces nos apuntamos el otro día por si la niña se apuntaba, porque era más mayor que yo. Entonces dejamos que se apuntara, pero no se apuntó. Pero no se apuntó. Entonces fuimos el último día a punto de que cerraba el casal ahí apuntarme. Yo ya sabía que iba a ser. Pero no había otra. Claro, no había otra. ¿La otra se había dicho que no, que tenía vergüenza y no quería ser? ¿Qué es lo que me te ha gustado? Pues... No normal a mí, todos los años sí me gusta la presentación. Pero este año la he hecho competencia en la ofrenda, porque al verlo desde otro punto de vista, ahí yo sola... Y te llenombran cuando llegas a la Plaza La Virgen, todas las cámaras a ti, fotografías... ¿No es lo mismo? Entonces la he hecho competencia. Que son sentimientos raros, ¿a que sí? Son cosas muy extrañas ahí. Lo que nos pasa en el momento de presentación la ofrenda no es lo mismo. ¿A que sí? No cambia mucho. El mismo sentimiento. O sea, yo los viví distintos. Yo iguales. O sea, cuando yo pasaba en la presentación por el pasillo para llegar al escenario, lo sentí igual que en la ofrenda cuando iba al pasillo para ir al tramo. Es otra cosa, no sé. Lo he vivido de otra manera. Hace ya también muchos años y lo viví de otra manera. Pero oye, cada una la llevamos en nuestros recuerdos que no se nos olvida. ¿Artista fallero? David San Ruperto. ¿Y de qué iba la falla? Pues iba de que cuando los niños tienen miedo por las noches tú les cuentas un cuento para tranquilizarlos. Entonces iba de que había como muchos personajes de cuentos y de películas y pues había un monstruo en medio como representando lo que da miedo y alrededor había una Elsa, un gato con botas, un stich... ¿Cuentos tradicionales? Sí. ¿Que son divertidos también? Sí, también. ¿Y las películas? También. También. También, también. Bueno, cuéntame ¿Quién te ha hecho los trajes? Rosa, la de Lu y el 2. ¿Y quién te ha peinado? Una chica de mi falla que se llama Vanessa. Bueno, Maya, ¿la comida favorita? Buah, pues... Es la hora de... Es la cena ya, eh. Es la cena. A mí no... Iba de firme rieta, pero no. Me gusta mucho la pasta en general. ¿De cualquier manera? Sobre todo la paella. La paella es... Yo tengo cuando hace mi familia. Ah, eso te iba a preguntar. En otro sitio sí está buena, pero cuando hace mi familia tiene algún punto. No, pero ¿quién la tiene que hacer para que tenga ese punto? Pues lo hace mi tío. ¿Cómo se llama? Ya que es buen cocinero, vamos a nombrarlo. Ramón. Ramón, mi padre. Pero de todos esos, ¿quién es el mejor? Porque claro, a ver... Aquí hay muchos, pero todos no salen igual. Es el que ahí pone el arroz, el que... Claro, es que no todos son iguales. Los demás, luego ya mi padre, y ahí... Sí, ponen el granito de arena, pero no es lo mismo. Exacto. Que no nos engañen. ¿Un cantante o un grupo? Pues a mí tengo un cantante favorito y un grupo favorito. A ver, dínoslo. Pues mi cantante favorito es Aitana, de hecho la semana que viene voy a ir a un festival a verla, hay los artes y las ciencias, y mi grupo favorito. es Moraz. ¿Y una canción? Como mañana llueva. Pues yo diría que... Princesas de pereza. ¿Para llevar la contraria? Sí. Dilo, dilo, dilo. Que lo ibas a decir pero has dicho ahora no lo digo. Hala, toma. No, esa es mi canción favorita. Sí, 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 disimula, disimula. ¿Una serie o una película? Uf, pues... A mí me gustan más las películas y yo diría que mi película favorita o una de mis favoritas porque tengo varias es dentro de las de comedia eeeh... Que ha de ir un montón, ¿eh? Sí. Ha de ir un montón. Padre no hay más que uno, sí. Que de hecho he visto el tráiler de la 4 que la van a sacar en julio y tiene pinta de estar muy, muy chula. Me he visto ahí el tráiler y... No hay que perdérsela cuando la estoy viendo. Exacto, exacto. Yo la voy a ir a ver. No hay que perdérsela. Exacto. Y también de películas también me gusta la de Voy a pasármelo bien. ¿Alguna más? No. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Dónde te vas de viaje? O ¿dónde te gustaría? Venga, vamos a soñar. ¿Dónde te gustaría? Mejor. Pues... A Nueva York. ¿Otra? Al final lo voy a hacer el viaje yo. A Nueva York, a Disney, a París. ¿Qué también? Y a las Maldivas. ¡Jol! La segunda... La tercera opción es la mejor. Sí, solo que... A mí no me partí bien. No, hombre. ¿No? Es la mejor. Es la mejor. Sí. Que nos lleven al presidente, nos dice. Que nos lleve el presidente. Ah, nos lleva a todos el presidente. Eso, eso. Muy bien. Así me gusta. Un presidente así me gusta. Pero ¿dónde vamos a veranear? Porque claro, de estas opciones creo que ninguna. Pues a ninguna. ¿Ves? Pero yo normalmente siempre voy a mi pueblo que está en Castión, que es Montanejos. ¡Hala, cómo mola! Yo veraneaba ahí, en la plaza principal. Mira. Está la fuente ahí y va el toro embolado. Sí, sí, sí. Yo veraneo siempre ahí y luego casi todos los veranos excepto el año pasado por los actos me voy a Cabo de Gata en Almería y normalmente ¡ay! Normalmente siempre me voy a Madrid a la Warner todos los veranos. Para ver si hay alguna atracción más, ¿no? No sé que me pierda alguna atracción. Bueno, lo bueno es que tenemos normalmente siempre el ticket corre caminos, o sea que siempre nos da tiempo a ver muchas. No tienes que esperar ahí. Que mira que cueste más en calor, ¿eh? Un año se nos olvidó pedir el ticket y estuvimos tres horas para ir a la atracción de Scooby-Doo. Ostras, tres horas. Casi, claro, ya no te da tiempo a hacer más. No, pero al final mi padre se quedó ahí y mi madre y yo fuimos a más atracciones. ¡Qué morro! ¿Tienes un morro las dos? ¡Pobre hombre! Bueno, también nos llevamos turrando. Ah, vale, vale, vale. Nos esperábamos en la cola quien se iba a las atracciones de mayores. Ah, vale, vale, hombre. Una recompensa también, pobre. Bueno, convencenos de que tu falla es la mejor, ¿no hay otra? Pues yo diría que mi falla es la mejor porque somos una falla muy grande, de hecho, somos la más falla de la agrupación. ¿Cuántos sois? ¿Te acuerdas? No tengo ni idea. ¡Señor presidente! 330. Muy bien, la mía es más grande. Pues sí que es grande, sí. Nosotros 500 y pico. Entonces, pues yo diría que es la mejor porque hay un montón de personas entonces tengas la edad que tengas te vas a poder acopiar a un grupo porque somos un montón y tenemos de todas el edad. O sea, que vaya un abuelo de 80 años tiene grupo. Exacto, tiene grupo. Uno de 90 tiene otro grupo. Exacto. Así me gusta. Vamos a dar las gracias a toda la gente esta. ¿Cómo vas a estar? Pues... Que están con nosotros, no se ha perdido nada. Principalmente a mis ferletes. Muy bien. Porque prácticamente a todos los actos estaban ellas. Hombre. Luego también a toda mi familia, toda en general, toda. Puedo decir nombres. No, 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 no. No, 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 no. En especial a mi madre y a mi abuela Pepa. Muy bien. Vale, por... Porque ellas han sido las que... ¡Ay! Una prueba del traje. Te recogemos antes de clase para ir a dar prueba. Ay, no sé qué. Y luego... Esperabas clases para ir a probarte los trajes. Sí, de hecho hoy me he perdido clases para venir aquí. ¡No, la otra! ¡Qué contenta estoy! Me he perdido clases, estoy aquí, mira qué bien estoy. Y luego también a mi abuela Julia porque me compró el traje entero principal. Aderezo, zapatos, Menudo regalazo, eh, amiga. Y luego también pues a mi prima que fue la que... la que también fue en el 2016. No, ya que la has dicho, dilo. ¿Cómo se llama? Carmina. Carmina. Y que fue mi mantenedora. Sorpresa. No es una sorpresa porque ella desde hace mucho tiempo ella decía si tú eres febrero infantil yo seré tu mantenedora. Madre, ya que sabía que iba a ser ella pero para mí esa era sorpresa. Entre comillas, tú algo Exacto, me decía no, que no, que al final no es, que al final no es y yo sabía que sí. Entonces llegó el día y sí que era. Y tú cuando bajaste creo que no iba a ser, eh. Exacto. A ver, vamos a ver. Exacto. No se te olvida nadie. Pues, comisión. Hay un hombre que le ha entrado una a todos de repinti. A mi cuadro de honor. También. También a mis amigas en general de todos los sitios porque ay, a que ahora tienes fallerido por eso no tienes que quede por eso no vienes a esta quedada. Porque yo la mayoría de veces me perdía las quedas que hacíamos de amigos para venir a los actos. Es que ahora tienes dos grupos hay que elegir. Exacto. Entonces me decían a que ahora tienes fallerido y por eso no quedas y yo, pues sí. Al año que viene. Tranquilas, tranquilas que ya llega el momento. Tranquilas que ya está acabando el año. Sí, pero al año que viene entre despedidas también. Mira, ya hemos tenido tres despedidas en dos semanas. Por eso te digo que no se acaba el año. Cuando se queman las fallas no se acaba el año. Aunque da un año más. Bueno, pues nada, Maya. Enhorabuena por este reinado. Muchas gracias. Despídete que lo has hecho muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!